Amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy estamos en Tecolotlán, Jalisco y vamos a realizar una entrevista con dos señoritas que nos acompañan. ¿Cómo te llamas, por favor? Moris. Hola. Moris. Muy bien. Moris. Y señorita, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Itzel Arias y soy hermana de la candidata reina del Carnaval Tecolotlán 2024. Muy bien. Platícanos del motivo de este concurso. Bueno, este concurso se realiza todos los años en el carnaval de aquí de nuestro municipio. Es una tradición que tiene muchísimos años que se lleva a cabo y en esta ocasión mi hermana está participando como candidata reina del carnaval y esta vez es un poco diferente ya que en ocasiones anteriores ha sido por votaciones. La gente va al kiosco principal y vota por su candidata favorita y en esta ocasión pues la manera en que se va a elegir a la candidata reina es por medio de recaudación de fondos. Entonces, pues la candidata que recaude más dinero va a ser la próxima reina de nuestro municipio que es Tecolotlán. Y lo que se recaude, ¿qué otros fines tiene? Y bueno, todo el dinero que mi hermana recaude, Moris, será para dos instituciones que son de gran importancia aquí en nuestro municipio. La primera es la Escuela de Educación Especial. Esta es una escuela pues muy importante para nosotros ya que mi hermana desde que tiene 45 días nacida ha asistido a esa escuela, le han dado clases de lenguaje, de lectura y pues todo lo que conlleva un proceso para que ella pueda desarrollarse en este mundo. Muy bien. ¿Y cuándo se llevan a cabo las elecciones? Las elecciones se llevan el día 8 de febrero y en punto de las 12 del día hasta las 8 de la noche. En un día se hace todo, ¿no? Sí. Muy bien. En un solo día. Y bueno, también otra de las instituciones que tenemos dentro de... que estamos apoyando, que mi hermana está apoyando, es la Escuela Secundaria Mirza Parana número 16, de la cual pues mi hermana también tuvo el honor de poder estar en esa escuela. Y pues también creemos que fue una muy buena institución porque pues todos la conocen y pues ella se ha desenvolvido también en ese lugar. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Titzel, buenas tardes. Buenas tardes. Platícanos, ¿cómo inicia este proyecto en el que estás apoyando a tu hermana Moris para ser candidata reina del Carnaval de Tecolotlán 2024? Bueno, en el 2019 yo participé también como candidata reina del Carnaval y mi hermana me acompañó en todo este proceso entonces ella siempre estuvo presente y cualquier cosa que yo hacía ella lo quería hacer entonces desde ese momento comenzó pues el sueño que pues para ella poder participar como candidata reina y siempre era de que es que yo quiero participar yo quiero hacerlo y pues vimos que salió la convocatoria del Carnaval 2024 se la enseñamos le decimos Moris, ¿quieres participar? y ella súper emocionada nos dijo claro, sí, sí quiero participar entonces nosotros como familia si ella está dispuesta a participar vamos a apoyarla en lo que ella siempre ha querido ser entonces nosotros dijimos sí, sí te vamos a apoyar y pues aquí estamos participando como candidata reina del Carnaval 2024 Excelente, gracias Hola, buenas noches soy Gaby García de Alba soy tía de Moris y yo quiero hacer mucho hincapié en que se están rompiendo paradigmas con Moris es una niña especial es demasiado especial ella y para su mamá siempre ha estado atrás de ella y dijo sí se puede y es un ejemplo de cuando quieres tú algo o sea, lo puedes hacer para ejemplo es Moris y su mamá que siempre han apoyado y creo que lo más a mí es lo más importante que se me hace en esta candidatura es se están rompiendo paradigmas ninguna en ninguna ocasión es la primera ocasión de que una niña especial va a ser candidata reina y eso para mí es fantástico gracias Gaby gracias Gaby gracias Gaby gracias Gaby